¿Qué tal amigos de Veravision Deporte? Los saluda Eliel García desde el Benke, California Stadium, la casa del equipo del LAFC, donde el día de hoy se disputó la gran final de la conferencia oeste entre el LAFC y el Seattle Saunders. Quédense con nosotros donde le traeremos toda la información de lo que sucedió en esta gran final. Bueno y así se vivió esta gran final entre el LAFC y el Seattle Saunders, en una gran final esperada donde el equipo de casa del LAFC era el favorito de coronarse en esta noche. Fue hasta el minuto 17 donde Edward Atuesta anota un gol de tiro libre, así poniendo en ventaja al equipo del LAFC. Minutos más tarde aparecía el goleador Raúl Ruiz Díaz que ponía el empate al minuto 22, así poniendo el enfrentamiento uno por uno. Minutos más tarde aparecía Lodeiro al minuto 26 que marcaba el 2 por uno, así dejando el estadio en silencio, ya que los visitantes estaban en ventaja en el marcador. Así terminó la primera parte, un 2 por uno al favor del equipo visitante, donde el equipo de LAFC en la segunda parte, pues presionaba en la parte de arriba, queriendo así empatar este enfrentamiento. Pero llegó nuevamente el goleador Raúl Díaz que ponía el 3 por uno al minuto 64, así poniendo este marcador final 3 a 1, donde el equipo de visitante del Seattle Saunders se corona campeón de su conferencia. Sí, la verdad que esto es lo lindo del fútbol, uno sabe qué es lo que puede pasar. Un rival muy difícil, muy complicado, pero nosotros siempre positivos, nunca bajamos los brazos y fue fundamental en todo este partido. Bien, bien, gracias a Dios, creo que cada vez cuando salimos de nuestro país tratamos de hacer lo mejor posible para abrir muchas puertas. Gracias a Dios las cosas están saliendo muy bien y hay que seguir de esta manera, con los pies en la tierra y dejando el nombre de nuestro país bien alto. Sí, la verdad que muy contento por toda la afición en Seattle, por todos los peruanos que están, en realidad todos los peruanos que están apoyando. Este triunfo va para todos ellos, pero falta un partido más, hay que seguir con los pies en la tierra, todavía este es un paso importante a lo que falta, pero con los pies en la tierra y vamos por más. No, jugamos como equipo, jugamos como equipo. Sabíamos que ellos tenían un gran equipo, lo demostraron en toda la temporada, pero nosotros somos los under. Creo que la gente lo dijo el partido pasado con una bandera, no le tenemos miedo a nada, a veces las cosas salen bien, a veces las cosas salen mal, pero nunca bajamos los brazos. Incluso después del primer gol por ahí, mucha gente pensó que el partido estaba acabado y demostramos con rebeldía que nosotros nunca vamos a pelear el partido hasta el último. We never stopped believing we could win. You know, our mentality has always been strong here at the Seattle Sounders. We always have a winning mentality, and it showed tonight. We could have gone into a shell. We could have just sat back and accepted that we were going to lose, but they didn't. They found a way to score the equalizer. Then I think the second goal stunned LAFC a little bit. They're like going, okay, what's going on here? This shouldn't happen. And then the third goal was icing on the cake. Plus, look, at the end of the game, I mean, I wish knew who would have scored. I mean, Brad had a couple chances. I mean, maybe we would have scored another. Bueno, con un marcador de 3 por 1, el equipo visitante, el Seattle Sounders, se corona campeón de su conferencia, así arrebatándole ese campeonato al equipo del LAFC. Bueno, amigos, esto es todo lo que tenemos por el día de hoy, con imágenes de Daniel Camas reportando para ver a Visión Deportes, Eliel García.